Hola, soy Amir de Kitchen Up, y en este video vamos a aprender a preparar un tradicional chimichurra argentino, que es perfecto para todas sus carnes asadas, además de que es increíblemente sencillo de preparar. ¡Comencemos! Para preparar nuestro chimichurra argentino, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Medio manojo de perejil, 4 a 6 ajos molidos, 2 cucharadas de orégano seco, 1 cucharada de pimiento molido seco, 3 cuartos de taza de aceite vegetal y 1 cuarto de taza de vinagre de vino. Primero que nada, vamos a sacar lo más tedioso del camino, y eso es picar el perejil. Lo queremos picar bastante finito, yo lo que suelo hacer es agarro mi cuchillo en un ángulo de 45 grados, y simplemente corto en diagonal todo el manojo. Y ya que tengo eso, me pongo a picar todo lo que haya salido, hogas y ramitas. Claro que este manojo de perejil, yo ya previamente lo lavé y lo desinfecté, y lo dejé secar, ya que como vamos a utilizar aceite y vinagre, el lago es nuestro enemigo, entonces entre más seco esté ya todo esto, más fácil va a ser poder mezclar al final. Ahora a través de la magia de la edición, vamos a acelerar un poco esto, y vamos a picar rápidamente todo este perejil. Ahora vamos a tomar nuestro orégano, Nuestros pimientos secos. Vamos a tomar nuestro aceite. El aceite que estamos usando es aceite vegetal, porque la receta tradicional utiliza aceite vegetal. Pero ustedes finalmente pueden agarrar y utilizar aceite de oliva, si prefieren, adelante. Y por último vamos a echar el vinagre de viño. Ahora, las proporciones en caso de que ustedes quieran hacer más o menos chimichurri, es muy sencillo. Es, la proporción de aceite de vinagre es 3 a 1. O sea, por 3 partes de aceite vamos a echar una parte de vinagre. En este caso, como vamos a hacer realmente una taza, voy a usar 3 cuartos de aceite vegetal y solo 1 cuarto de taza de vinagre. Fuera de eso, no hay mayor esencia. Simplemente aquí vamos a remover y vamos a dejar que descanse un poquito el orégano y que empiece a rehidratarse con el aceite y con el vinagre para que empiece a absorber el sabor. Y antes de agregar el perejil, que es nuestro paso final, yo voy a sazonar de una vez con un poquito de sal. Obviamente, ya que agreguen el perejil y lo hayan probado, pueden sazonar nada más, yo prefiero hacerlo en este paso. Una vez que nuestro orégano y nuestro pimiento seco haya descansado un ratito con el vinagre y con el aceite, ahora sí, vamos a agregar nuestro perejil bien picadito. Vamos a tomar una palita de madera y vamos a revolver muy bien toda esta mezcla. Un super tip que pueden hacer es, si tienen un frasco o un tope o un contenedor que puedan sellar, pueden arrojar ahí todo. Simplemente cerrarlo y agitarlo con bastante fuerza, unos 30, 40 segundos para revolver todo esto perfecto. Si no, pues pueden hacerle como yo y simplemente usar una cuchara para revolverlo. Por último, vamos a agregar nuestro ajo molido. También, si prefieren, pueden agarrar y simplemente rebanar muy delgado el ajo para agregarlo y revolverlo y mezclarlo como mezclamos todos los demás ingredientes. No hay ningún problema. Aquí el chiste es que el ajo esté inocentemente molido, delgadito, para que empiece a soltar más su sabor. Y este se combine con todos los demás ingredientes y nos da un fantástico sabor para este chimichurri. Por último, normalmente, una vez que haces el chimichurri, lo deberías de guardar al menos en el refri quizás un día para que se termine de hidratar el orégano y termine de combinarse bien los sabores. Así que yo les recomiendo que si su carne asada va a ser el sábado, quizás el viernes en la tarde, preparen su chimichurri un día antes. Y de todos los que se preocupen, con el acéptico y el vinagre, este chimichurri va a durarles en su refrigerador sin ningún problema, al menos unos 10 días. Bueno, eso sería todo para este chimichurri argentino. Espero que lo intenten muy pronto. Y recuerden que este chimichurri se lleva súper bien con cualquier tipo de carne, ya sea cerdo, res, pollo o pescado. Espero que lo vayan a probar. Por favor, no olviden suscribirse y darle like a nuestro canal. Y sin más por el momento, nos vemos la próxima semana en el siguiente video de Kitchen U. Hasta luego.